Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunia Longplay. Hoy les traigo el modo mercenarios de nuevo. Tenemos todos los personajes desbloqueados, todos los mapas. Y vamos a jugar por primera vez como Albert Wesker. Supongo que es el mejor personaje del modo mercenarios. Vale, estoy mirando las armas y digo, bueno, tampoco parecen nada del otro mundo. Pero dice, Wesker puede contraatacar los ataques del enemigo. Pulsándole uno y rematarlos a distancia. Lo hace de sangre, tal, tal, tal. Bueno, vamos a probarlo y a ver qué pasa, ¿no? Debe ser bueno, debe ser bueno. Las armas que acabo de ver en el inventario me parecen un poco raras. ¿Qué es esto? Pistola robusta, su capacidad es baja. Pero su potencia lo compensa. Y luego la Killer Seven, una Magnum. Pero no tengo ningún arma automática ni semi-automática. Ninguna escopeta y tampoco... Ah, ajajá, vale. Ya me imaginaba algo por el estilo. ¿Saben qué Wesker tiene poderes? Uh, 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 uh. Wesker a distancia, vale. Eso es útil si es. Vamos a decir que sí. Pero a bastante distancia, eh. No importa que esté lejos. Es útil porque la hago así, miren. Aunque esté lejos la hago así. Ah, no, así no vale. Bueno. Está rarillo esto. A ver como... Bueno, como siempre, cuando empiezas con un personaje nuevo. Me recuerda un poco a... A... Al rubio esta. Krauser. No está muerto. No tengo cuchillo. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Eso sí, se puede utilizar para el mal. Podemos usarlo... A ver la sed de sangre. Se supone que esto... Uy, ¿esto qué es? ¿Combo? ¿Qué es esto? Madre mía. La mayor chetada del juego. Claro. Lo tuvieron que compensar... Quitándole... Quitándole armas, ¿saben? Las armas no son tan buenas. Las armas no son tan buenas. ¿Por qué? Está rotísimo. No. 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 Está bien Porque a la vez que rematas También te desplazas Y eso te puede Te puede salvar de algunas cosas O sea, te puede sacar de alguna situación Este era el miedo que yo tenía Que pasada, como chetaron esto Rompieron totalmente el juego Pero claro, el modo mercenario está guay Está guay que haya un personaje Que esté ultramamado Está bien Si tiene que haber alguno que sea así Que sea Wesker, ¿no? Un tiro en la rodilla Y puñetazo ¿Y esto qué? Ah, espérense Eso no lo sabía Pero qué burrada es esta, gente No sé si A ver, esto es una animalada Es una burrada esto Encima Tienes las granadas cegadoras Ostia Ostia Al puñetazo limpio contra esta tía No creo que pueda parar La motosierra así tan fácil No, tenía 86 Esto se vale Esto se vale, que pena Creo que podría haber conseguido el rango máximo O sea, está bien Eres dios, eres una especie de dios Pero dentro de lo que cabe Es un personaje más, puede morir Bueno, fíjense, ya tengo Hemos jugado con todos los personajes Hemos desbloqueado todo lo desbloqueable Y ya está, o sea, vamos a ver si Esto de las bonificaciones, a ver que tenemos Estos son nuevos Estos son nuevos para el camino de hadas Completa caminos distintos Bla, bla, bla Esto no se sabe, esto no se sabe Modo hardcore Bla, bla, bla Dice, completa Otra vez, caminos distintos No A ver Caminos distintos Bueno, muy bien Pero y los mercenarios no tienen un No, un montón de desafíos para Separate Ways Profesional, vestido Incógnito, chaleco y traje negro Miren, el vestido que jugamos en el mercenario También se puede jugar aquí Y también hay un vestido para Wesker Vale, pues todo esto Hostia, destruye, no sé qué No hay uno para los mercenarios Pensé que habría uno para los mercenarios Bueno, gente Eso parece, ¿no? Qué poca cosa tengo Qué poquísima cosa tengo, ¿no? Aquí está el Madman Este tipo Hostia, tiene dos motosierras Bueno, una doble Y puedo No tengo Para ver los personajes de mercenarios No Bueno, gente, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Creo que ya no traeré más mercenarios por aquí Por lo pronto Porque hemos conseguido todo Quizás yo me ponga a jugar Para intentar conseguir el S-Plus Y tal No lo sé Pero ya eso Es una cuestión de gusto Porque no hay más recompensas Creo Aunque debería haber al menos Una recompensa Por completar todo en rango S Por ejemplo O todo con todos O No sé Pero bueno Los personajes desbloqueables son estos Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!